Hola chicos, bienvenidos a nuestro canal Juegos y Juguetes con Laura y Matías. Hoy vamos a hacer una maqueta del sistema solar. Los materiales que vamos a utilizar son marcadores de distintos colores o pinturas, bolas de hielo seco de distintos tamaños, cartulinas azul oscuro o negras. Utilizaremos también lápiz, gorra, tijeras y puter y silicona caliente o silicona fría. También vamos a usar hilo negro, unos cuantos cuadrillos y una caja cuadrada. Vamos a empezar pintando las bolas. Yo empezaré pintando la bola de sol de color amarillo. Aquí están todos los planetas ya pintados con su respectivo color. Y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a pegar la cartulina en la caja. Esta es la caja que vamos a utilizar. Como pueden ver, es una caja reciclada. Le haremos unos cuantos cambios y la vamos a forrar con la cartulina para que parezca el fondo del universo. Ok, como pueden ver, abrimos la caja y ahora vamos a agrandarlo un poco más con esta otra caja reciclada para crear un poco más de profundidad en los planetas. Ok, estos fueron los pedazos que cortamos de la otra caja y lo vamos a colocar así y así para darle más profundidad. Así va quedando la caja. En este caso la cartulina la vamos a cortar en dos. Ok, así queda la cartulina. La cortamos y le doblamos los bordes para que cuando la pongamos aquí se le echan los bordes por aquí. Así está quedando el interior de la caja y ahora usaremos el hilo y los palitos. Hicimos las órbitas con hilos y los hilos se pusieron como si fueran cosiendo de un lado a otro. Y se le puso su licorana caliente. El primer es el sol, lo vamos a pegar, ¿no? Con el silicón. Y el sol lo vamos a pegar sin órbita, aquí. Para poner los planetas en el hilo, vamos a hacerle un pequeño corte por la mitad, como este, y que parezca que está flotando. Así están quedando los planetas y se colocan así. Y se colocan así. Se entra el hilo. Y quedan flotando. Ya se demuestran los planetas y ahora con leaky paper vamos a poner unos cuantos puntitos blancos para que parezca la estrella. ¡Hola amiguitos! Pues aquí tenemos ya la maqueta terminada y les voy a explicar un poco las cosas que hicimos por si tienen algunas dudas. Los palillos los utilizamos para introducir los hilos como si fuera una aguja. Y también se utilizaron para mantener los hilos tensos al principio y al final. Lo que usamos para hacer los puntitos fue el leaky paper. La cartulina la usamos azul oscuro para que dé el efecto del fondo, del universo. Por eso, utilizamos el hilo negro, que este prefiero que sea mejor que lo utilicen así para que se pueda camuflar un poco con la cartulina que usen. Sea negro, sea azul oscuro. Y para poner los planetas en el hilo, lo cortamos un poquito por la mitad con el cúter y lo enganchamos. Ah, y esta partecita la hicimos con cartulina blanca. Bueno chicos, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado y que se animen a hacer la maqueta de sistema solar. Que le den a like y que se suscriban al canal. Nos vemos en el próximo video. Gracias por ver el video.